¿Quisieras comprar uno de mis collares o algunos de los aretes? Lo siento, no. ¿Podrías leerme otra vez la fortuna? ¿Por qué no? Pide un deseo o haz una pregunta que te preocupe en este momento. Ahora toma tres cartas. Qué extraño. Hace un año, esta carta fue la tercera también. ¿Quieres decirme qué significa? Las cartas dicen que todo lo que conseguiste es polvo. El dinero no es nada. Lo tienes hoy, pero lo perderás mañana. Las cartas dicen que el objetivo que estás persiguiendo es un error. Es mejor detenerse y pensarlo de nuevo. Todavía hay tiempo. No tiene sentido. Tus cartas mienten. Antes fue más interesante. Es tu elección cómo interpretarlas. Esas cartas no vienen a las personas porque les sucederá algo bueno. Yo no lo espero. Lo necesito. Más ofre license. La cosa debo irón. Gracias.